qué tal amigos por ver la segunda parte del vídeo en esta parte hemos abierto el radio porque hemos estado limpiando porque como vieron en el primer vídeo para los que no han visto el primer vídeo el radio estaba bastante deteriorado daba la impresión de un radio usado cuando era un radio nuevo y nos dimos cuenta porque por los tornillos nos dimos cuenta por las terminales de la fila podemos cuenta por algunos stickers internos de la serie que estaban impecables y ahora que lo abierto me ha sorprendido bastante por la tecnología estamos hablando recuerden de la década de los 80 Sony en la década de los 80 ya utilizaba para sus radios portátil tecnología SMD la tecnología que se utilizó y se popularizó en los años 2000 sobre todo por la gama de los celulares estaba bien bien adelantado por qué no le echamos un vistazo más de cerca a esta tarjeta bien aquí un vistazo un poco más de cerca y ahora sí nos vamos a meter de lleno a esta tarjeta vamos a caminar sobre este impreso que es fabuloso bien amigos de nuevo ya estamos aquí viendo todos los detalles de este circuito impreso fabricado por la línea Sony en la década de los 80 para la línea de sus radios Sport Wulman una radio bastante una línea bastante deportiva justamente era para salir correr trotar una cosa que hoy en día pues ha cambiado con el famoso smartphone pero miren estamos hablando de la década de los 80 y miren el impuesto que ya se manejaba la tecnología SMD y tecnología SIMOS para poder trabajar con una sola pila de 1.5 voltios y tener una de las mejores calidades de sonido realmente todo el radio prácticamente la recepción tanto de AM, de FM, el procesamiento de la señal convertir la señal o recepcionar la señal en estéreo, pasarla a estéreo o a mono y darle una pequeña preamplificación todo ese proceso se realiza en el integrado que ustedes están viendo lo voy a cambiar, lo voy a girar 90 grados para poder ver en detalle el código del integrado aquí se ve un poquito el código, lo voy a mover una nadita ahí está este es el código del integrado así que vamos a la obra a ver si alguien encuentra el datasheet del integrado que sería grandioso para poder ver el interior todo el circuito que el integrado tiene, todo lo que controla asumimos que controla francamente la recepción de AM, la recepción de FM el procesamiento de la señal hasta llegar a tener la señal en estéreo y tener una pequeña preamplificación porque recuerden que hay dos integrados este y uno pequeño, ese pequeño debe ser un amplificador para el canal L y para el canal R, eso es lo más lógico bien, vamos a seguir viendo la tarjeta bien, nos habíamos quedado en este punto así que vamos a empezar a retomar de nuevo vamos a ir estirando poco a poco miren, todo es SMD miren la celigrafía, ahí podemos ver parte de la antena de AM, es una bobina con núcleo de farrita bien, acá estamos viendo los cuatro tornillos del capacitor variable que nos permite sintonizar tanto AM y FM el amplificador que controla toda la función de esta radio portátil todos los capacitores y resistores SMD que acompañan a este integrado o a este circuito integrado acá estamos viendo al famoso amplificador voy a tratar de echarle un zoom a este amplificador, sería interesante verlo más en detalle a ver si me acompaño bien tuve que controlar la respiración para que puedan ver el código de este amplificador lo he medido también y tiene una longitud de 4.5 milímetros y el integrado principal 9.5 milímetros de largo imagínense lo pequeño que es aquí está toda la tarjeta en detalle este es el integrado principal 9.5 milímetros increíble bien amigos este vamos a voltear la tarjeta para poder verlo en detalle yo he volteado la tarjeta y miren la especularidad me he quedado pasmado realmente, me quedo sin palabras viendo esta tarjeta esta arquitectura de la década de los 80 fabricada por Sony el radio es más bien en Taiwán, está hecho en Taiwán pero diseñado en Japón vamos a ver un poco más de cerca esta arquitectura un poquito más de cerca o aquí creo que está bien porque podemos ver la famosa antena de AM podemos ver en detalle aquí el capacitor variable para cambiar las emisoras para poder sintonizar las emisoras estas tres bobinas una, dos y tres y ya están calibradas geométricamente para la frecuencia de FM así que ni lo toquemos porque se descalibra y para calibrarlo no tenemos los equipos adecuados lo demás que son capacitores como pueden ver o filtros, estos filtros electrolíticos son precisamente o se utilizan precisamente en el amplificador de audio pero acá hay un tema que quería compartir con ustedes estos interruptores lo ven este interruptor es de AM, FM este interruptor es para prender y apagar y este es el control de volumen el que está a mi derecha esto es una bobina lo vamos a ver, vamos a verlo más en cerca y lo voy a medir para ver cuánto tiene longitud bien, aquí está la bobina tiene de longitud el cuerpo, o sea el cuerpo todo lo que vende en azul 3 milímetros, imagínense el diámetro que debe tener el alambre de cobre en su interior para la década de los 80 es un logro tremendo esta bobina bien, la antena de FM es el cable de auricular y llega una trampa mayormente que es un tanque LC de ella se deriva al entrar del amplificador pero este es donde se conecta la antena y que es la antena de FM pues es el auricular que tenemos esa es la antena para FM acá vamos a ver más en detalle acá está, acá está ese es lo que estamos viendo ahorita y la retencia variable miren lo que está al costado la famosa L10 otra bobina muy pequeña esto que está aquí son los pequeños transformadores que se utilizan tanto en FM y en AM posiblemente uno sea de FM y el otro sea de AM posiblemente no tengo el plano de esta radio sería grandioso que alguien lo pueda conseguir acá estamos viendo el modelo de esta radio es 94 HBL ah, empieza con T TH-1094 HBL presumo que este sea el modelo presumo acá está el famoso interruptor diminuto comparemos con este pequeño perillero que es el más pequeño de la gama de la gama acá está la famosa antena de AM y está bien serigrafiado bastante claro bastante limpio ya me estoy extendiendo bastante con este video bueno este es el famoso capacitor de tres pines que se utiliza mucho en los radios de FM van a ver los clásicos en casi todo tipo de radio van a encontrar este famoso capacitor cerámico de tres patitas lo voy a hacer un poquito lo voy a inclinar un poco para que ustedes puedan entrar ve ¿es tres patas o no es tres patas? cuenten todos son tres patas esta es eligrafiado también que se hace como C si ya ¿qué más falta? ver ahhh este es un capacitor ehhh este es un capacitor de Mylar ¿Mylar? este no es de Mylar no este es un capacitor de de ahhh me he olvidado el nombre es un capacitor no es cerámico es un capacitor mmm bueno los que haganse a alguien en los comentarios no ponen el nombre del capacitor el tipo de capacitor es poliéster es un capacitor de poliéster es delta calidad bien amigos le damos y le damos curiosidad un poco como ustedes ven falta limpiar un poquito lo voy a minimizar así que con esta toma panorámica nos despedimos y los espero en el próximo video para poder ver escuchar pues este radio hasta muy pronto todo m y